Música Yo soy de la provincia de Soria, de Burgo de Osma, que es muy bonito. Vine aquí con 12 años, con esta hermana mayor, que vivía en las fons de Masubera, en una torre. Vivíamos en las fons, en una torre. A los 14 años bajé a trabajar a Rubí, a una fábrica. Venía a las 10 de la noche y subía solita para arriba. Ahora no subiría, desde luego, porque ahora ya tengo más miedo. Y entre pinos, detrás de la estación que estábamos, subía al último tren que había, ya a las 10. Y luego trabajé un año, porque yo he tenido mucha, mucha migraña. Entonces, al estar encerrada, a mí no me iba bien. Y luego estuve un tiempo sin trabajar. Luego entré a otra fábrica, pero tenía una encargada muy maja que me dejaba salir al patio, porque me diera el aire. Entonces, cuando me espabilaba, volvía adentro. Y cuando me daba otra vez, pues me volvía afuera otra vez. Ya me dejaba, porque cuando llegaba a casa, pues ya se me había pasado. Mientras llegué, cogía el tren y me bajaba las fons, pues ya se me había pasado. Y luego, el mismo dueño, como este estaba sirviendo donde la fábrica que yo trabajaba, la otra hermana, pues se han tenido, no sé si habéis conocido al Torrenes. Bueno, pues ahí trabajaba yo, en la calle Padrella Orador y luego en la Rosario de Acuña, la pusieron. Entonces trabajé ahí y como no me iba bien, pues entonces, como tenían camarera, cocinera, de todo. Entonces la señora que les criaba a los niños ya era mayor. Entonces me llevaron a mí para cuidar de la niña que tuvieron última. Y de ahí, pues me subí a la barata, que veraneaban, y ahí estuve no sé cuántos años. Pero yo consultaba como que estaba la fábrica. Había un hermano que vivía en la calle Velázquez, que veníamos de las Fonsa Verla, y entonces nos íbamos a... había que pasar por la calle Salva, por una riera, que no había. Luego hemos salido con velas, para que nos pusieran luces en el Ángel Sallín, dijéramos, que antes no había nada. Hicieron ese colegio que hay ahí, de los salesianos, era la guardería. Cuando los padres trabajaban, él ya se llevaba, si no habían llegado los padres, pues ella se llevaba, vaya, se llevaba a los niños a su casa. Yo estuve mucho tiempo que iba acá, tenían un huerto por ahí, por... Bueno, he pasado por el puente de la Mutua, por la riera, ahí de la Mutua, de la vía, de la vía, no, no, aquí, en el torrente, para allá, en el puente, y allí íbamos muchos días a comer, otro señor que le ayudaba, ellos, luego venían unos sobrinos, otra, la hermana también.